... ¡El partido! Mira cómo esa boca. ¡El partido! Sí, cómo lo defienden rápido, mira. La verdad es que defienden, ¿no? Defienden enseguida, chicos. Pero lo defienden. No lo voy a hablar. Pero la que me contestó, ¿no? Lo defienden enseguida. Vamos a ver si él come de su fruta víctima. ... Esos cronos si hay que caer en la fruta así. ¿Qué otro, ¿no? Quiero ver si tú debes la guayar. Ah, bien. Yo lo que quiero dar a tu paso. Pero, pero, yo lo defiendo de la vez también. Para que no lo lleve un poco ahí. Que disfrute de lo que te digo. Yo le doy para que... Te cuento para que disfrute de lo que te digo. De lo que te digo es. No, 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 no. Es para que disfrute de lo que te digo es. Para que disfrute de lo que te digo es. Yo voy yo a decir que moran. Soy, yo te quedo muy, soy.